digital eclipse anuncia una recopilación de 90 juegos de atari el especialista en compilación retro digital eclipse ha anunciado que está trabajando en un nuevo título de atari que cubre más de 90 juegos en seis formatos clásicos en particular la combinación mascará la primera vez de los juegos links y jaguar que estén disponibles para jugar en consolas modernas según digital eclipse el juego constará de cinco líneas de tiempo interactivas que contienen información sobre los juegos que se lanzaron durante la industria moderna a través de entrevistas imágenes de archivos materiales de fuente especial y contenido detrás de la escena a medida que los jugadores descubren juegos en la línea de tiempo podrán salir de la línea del tiempo y jugarlos luego regresar a donde lo dejaron para continuar así la historia además de los juegos retro en la compilación digital eclipse también ha creado la serie reimaging seis juegos que revisitan y reimagina también los clásicos de atari que también se incluirán dentro de esta compilación y